Licenciado Juan Marcos, Presidencial del Norte está con usted y ya saben, vamos a ganar. Gracias al compañero Juan Marcos, pues que deseamos que gane en la selección. Esperamos y sabemos que va a ganar. Va a ganar este 3 de julio, estamos con él. Licenciado Juan Marcos, te apoyamos y te queremos. Gracias. Licenciado Juan Marcos, deseo mucha suerte para este 3 de julio. Que somos más los que creen más. Pero si nosotros dejamos de tener esperanza, entonces sí ya perdí. Hay que creer en el partido. Hay que creer en el partido. Hay que creer en el partido para estar mejor. Marcos, que quiero que Coahuaya se pueda mejor con usted. Juan Marcos, estamos con ustedes. Esperemos que haga algo con los laguneros. Bueno, le deseo mucha suerte y que sea el mejor y que gane. Que sea el mejor. Este 3 de julio vamos a ganar con Juan Marcos. Y la Latino lo va a apoyar. Y si se puede, todo se puede en esta vida. Mientras la tengamos, todo se puede. Y nos vamos con Moreira también. ¡Gracias! ¡Gracias! Bota PRI Bota PRI